La vieja canzoneta, un tango y una orquesta, recuerdos de aquel tabarín. Así veníamos diciendo de que no nos podían nos comunicar con Jorge Ayala. ¿Quién es Jorge Ayala? Jorge, buenos días. Mi emoción es maravillosa porque cada vez que escucho la voz de un argentino me emociono profundamente. ¿Cómo te va, Beto? Bien, muy bien. Vos sabés que teníamos unos cambios de horario, o sea, yo sé que se complica esto, pero bueno, habíamos quedado que era para las 12 del mediodía y lo veníamos anunciando y bueno, puede fallar esto, pero sí que hay unos... Claro, pasó lo siguiente, yo pensé que era las 12 del mediodía de Estados Unidos, entonces ese fue un problema. Bien. Estaba esperando que fuera las 12 del mediodía. ¿Qué hora tenés ahí ahora? Acá son las 9 y media de la mañana. Claro, o sea que si vos llamabas a las 12, vendrían a ser las 6 de la mañana. Vendría a ser... ¿6, 7? Seis, 7. Vendría a ser las 8 de la mañana de acá de Estados Unidos. Ah, bien, bien, claro, claro. Yo digo, no sabía si eran 4 horas para atrás o para adelante, digo, muy temprano para que sea... Claro, no. Bien, bueno. Anoté mal, anoté mal, lo que pasa que, bueno, con esa historia de andar aquí para allá, de repente uno se mete en camisa de donde se va, muchas veces, dice cosas que de repente no tenía derecho a la mañana, tenía que haber fijado la computadora, donde aparece y dice, esta es la 12 del mediodía de Argentina, ¿no? Claro. No, no hay problema. No, si yo no... Sabemos que tu trabajo también no es lo que tenemos que hacer los medios, somos nosotros, ¿no? Pero, pero bueno, agradecido. ¿Quién clave? ¿Por qué? Veníamos anunciando a Jorge Ayala. Ya revelamos que estamos en comunicación con quien clave. Vamos a... Yo no sé qué tiempo tenés y vuelvo a agradecerte porque... Todo el tiempo que necesites, todo el tiempo que quieras, no tengo ningún inconveniente. Vamos a volver a reiterar de que estás llamando vos muy cordialmente desde Estados Unidos para acá, ¿sí? No somos nosotros los que estamos llamando, así que agradecido enormemente. Lo que por ahí queríamos... No, por lo contrario. Lo que por ahí queríamos empezar, si no te molesta, es contar un poquito desde el principio tu historia. ¿Puede ser? ¿Cómo arrancaste? ¿A qué edad? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, mirá, yo nací en Formosa, mejor dicho, en el Principado de Formosa, porque Formosa ahora es un Principado. Si vieran qué linda está Formosa, está espectacular. Acabo de llegar desde hace un mes y pico, realmente vengo emocionadísimo de volverla a ver después de tantos años, ¿no? Bueno, yo me vine de Formosa a los 14 años, en un tren de carga de polizón con unos amigos a Buenos Aires, llegué al retiro. Te voy contando de grosso modo para que sea rápido, porque imagínate que son 50 años de historia, ¿no? En un minuto. Entonces, llegamos al retiro, veo esa mole de cemento tan gigante al lado de mi casita de adobe, que yo creía que vivía en un décimo quinto piso de Nueva York cuando vivía en mi casa de adobe. Cuando vi esto, dije, esto es impenetrable. Ver semejante majestuosidad. Este, estoy hablando de años 1958, ¿no? Entonces, bueno, pasaron los años, bueno, hice de todo, entré a la Escuela de Bellas Artes como barrendero, fui a limpiar para meterlo, para imbuirme de esa historia tan hermosa donde aprendí muchas cosas, arte escénico, dibujo publicitario, música, bueno, actuación, todo lo que se pueda aprender en esos años de juventud con esas ganas de comerte los libros, de comerte las cosas más importantes, que en ese momento para mí era el arte, ¿no? Pero eras muy chiquito, ¿no? Claro, tenía 15, 16 años. Y entonces, bueno, después, un día voy a un festival donde estaba cantando Horacio a mí, y terminando el espectáculo de Horacio, voy al patio, era una escuela gigante, ¿no? Y había un muchacho de pelo largo en aquel entonces, más largo que lo que usaba yo, porque el pelo largo era apenas, un cortecito muy cortito, ¿no? O sea, lo que se usó después, y lo que se usa ahora, era tan pequeñito el pelo largo, ¿no? Y estaba jugando al meteo, igual él solito, ¿no? Entonces, no sé, puedo jugar con vos, me dice, sí, claro, dale. Pero me hizo triza, ¿no? Hicimos como 20 partidos, me ganó todos los partidos. Bueno, me dice, niña, yo iba a una casa de acá que yo iba a tomar un café a mi casa. Y yo, bueno, vamos. Bueno, llegamos a la casa, este, el padre llegaba de, de, de hacer un, este, recorrido de la venta del himno, de, este, bueno, y, bueno, ellos, los padres se sentaban a tomar mate y nosotros nos pusimos a hablar. Le conté que a mí me gustaba mucho la música, por eso había ido a ver Horacio, y me dice, yo fui a verlo porque es, es, es impactante la actuación, me dice, no me gusta lo que hace, pero, pero es impactante la actuación. Entonces, creo que, bueno, en un momento dado me dice, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Jorge Ayala. Ah. ¿Y cómo te dicen? Mis amigos me dicen, este, Rey Charol, porque soy negrito, le digo, ah, Rey Charol, como el autor uruguayo, sí, y yo me llamo, yo me llamo Roberto Sánchez, me dijo, ¿no? Así conocí a Roberto Sánchez, bueno, un día me llama y me dice, mirá, estoy inaugurando un lugar, una, una, un boliche, me dice, ¿podrían ir a cantar? Yo, sí, ¿cómo no? Estoy llamando a todos mis amigos. Entonces, llegué a su boliche, que se llamaba La Cuega del Sandro, que estaba en la avenida Perderón. Ahí conocí a Giacomanti, empecé a ver a personajes muy importantes, que después fueron muy importantes para mi vida, incluso como, como, como artista, ¿no? Y como ser humano. Un día vende la, este, el bolichito Sandro, La Cuega del Sandro, y se la vende a Billy Bon. Billy Bon. Billy Bon hace la, hace la, la, la historia más grande del rock and roll de aquella época, bueno, fue el creador de todo ese movimiento de rock, y ahí conocí a Linton Media, conocí a, bueno, a todo lo más grande que te puedas imaginar, este, conocí a, a Marta Milujín, ahí empezaron las cosas, este, a, a cambiar para mí, empecé a, a descubrir cosas espectaculares. Un día, Giacomanti se peleaba con la gente de escala musical, y, y Billy Bon, que estaba ya trabajando como Billy Bon y la pesada del rock and roll, le decía, yo tengo un cantante que canta el mismo dedo del yaco, pero al natural. Y le dije, Armando, por favor, no traerlo. Entonces, voy, doy la prueba, ese día estaba dando la prueba a los shakers, estaba dando la prueba, este, eh, Cristina Alveró, que se llamó Cristina en ese momento, eh, Claudia Amore, que era Claudio en ese momento, y, 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 pasamos los cuatro para, para el domingo. El domingo, eh, debutamos los cuatro y hoy empezó mi carrera como, como alín, me presenta como alín. Bueno, este, hace el tiempo, te estoy cortando rapidito. Sí, sí, no, por supuesto. Y, 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 y grabo, grabo una canción que se llama, este, eh, Lola. Entonces, el maestro Armando, eh, eh, Oscar Tojano me dice, grabalo como, como, como centroamericano. Yo no sabía cómo era como centroamericano. Entonces, digo, la otra noche bailando estaba con la me gusta, y cantaba así, bárbaro, perfecto. Porque, así cantaba, este, como es que se llama, bueno, Luisito Aguilé. Hacía esa, 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 esa niña, la otra noche, bueno, cantaba así. Entonces, yo hice lo mismo. Bueno, entonces, este, me llama, eh, me llama el director musical de ese momento, que saltó el índice, me, 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 me pregunta, me dice, ¿cómo, cómo es tu nombre, amigo? Digo, Jorge Fidelino Ayala, me dice, ¿y pide con ese nombre no te suicidas? Todavía, me dice, ¿no? Yo, vos sabés, vos sabés que yo decía Jorge Ayala, no me animaba a decir Fidelino, pero uno tiene el nombre que le ponen, ¿no? Pero, maravilloso. Exacto. El nombre, el masculino, mi mamá, mi mamá lleva Victoria Fidelino Barrio. Mirá vos. Bueno, eh, claro, vos sabés que en la provincia esos nombres son espectaculares. Pero, saliendo de la provincia, puesto en Buenos Aires, eso era medio ridículo, ¿no? Entonces, bueno, entonces me dice, bueno, ¿y cómo querés llamarte? Y yo, a mí me dice un amigo, yo, no, 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 no tengo nada que ver con los turcos ni con los ajas, pero vos, que, claro, que debo tener una pinta de folclorista, pero si vos cantaras folclores serías un capo, me dice, pero bueno, querés cantar esto, bueno, está bien. Y dice, ¿cómo te dicen tus amigos? Me dice, le digo, el rey Charol, rey, rey Charol, rey Charol. Y, pero, ¿por qué te dicen? Le digo, por don Erito. Bueno, está bien, rey, rey, king en inglés. A ver, ¿cuál sería la clave? Ya sé, ya sé, me dice. Te voy a poner King Craig por la clave musical. Vos sos el rey de la clave musical. No te imaginaba. No. Esa noche lloré, toda la noche, pero ese nombre tan horrible, tan feo. Bueno, este, le hago por teléfono a mi mamá, le digo, mamá, me pusieron, este, un clave como, como pseudónimo, me dice, bueno, si va a ser tu, no, el nombre que te va a dar el éxito, bueno, dejá, los dios saben lo que hacen. Bueno, y dicho y hecho, por supuesto, ¿no? Bueno, pasaron muchas cosas, este. Yo me quiero detener un segundito. ¿No te acordás de alguno de los profesores de los nombres? Bueno, sí me acuerdo. Porque había. Una profesora de, la profesora de dibujo se llamaba Ludigis Membrides. Ludigis Membrides. Fue el arte de arte escénico, era un actor que nunca tuvo trascendencia, ¿no? Rafael, Rafael, no me acuerdo exactamente el nombre, pero Rafael, yo no me acuerdo más. Imagínate, yo hablando de hace, hace 50 años, ¿me entiendes? O sea, que ya no recuerdo tantas cosas. Sí, no, en realidad, lo que yo quería preguntar era otra cosa, la tecnicatura que hiciste después en Sarai, los profesores que tenía. Bueno, sí, claro. Ahí, ahí. Bueno, mi profesora era el Aragio Blasque y Homero Esposito, nada más y nada menos. Pedazo de profesores, ¿no? Exactamente. Hice, claro, hice el profesorado de Derecho Autor y bueno, me recibí y después con el tiempo me va a servir muchísimo porque después fui vicepresidente de Sarai, que estén en el año 84 hasta el 89. Así que... Hay un mensaje acá, que ahora después te lo voy a leer o te lo voy a rendear porque no lo encuentro en este momento, hablando de Sarai, que lo manda Larry Moreno. Ah, Larry, sí, como mi amigo, sí. Es tu amigo por lo que dice acá, así que después te lo vamos a rendear. Sí, 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 como no, con mucho, sí, con Larry, es uno de los autores que más amigo yo, lo quiero tanto, lo quiero tanto. Y siempre andamos, este, eh, eh, despistados porque cuando él me venía, me iba a buscar a mi casa y yo no estaba y cuando yo lo esperaba no venía y bueno, hasta que me vine del todo acá de Estados Unidos y hace 11 años que estamos viviendo acá y este, ya estoy tan alejado de Buenos Aires, de tantas cosas. Y le mando un abrazo grandote a Larry porque lo quiero mucho y lo admiro mucho como autor, como cantante también. Yo me acuerdo una vez, este, en Ciudadela fui a cantar y se lojó porque alguien le dijo, no sé qué cosa, y fui a Río de Centeno y le dijo de todo al hombre que le había dicho no sé qué cosa, una cosa, no me acuerdo, imagínate, me pasaron tantos años. Vos sabés que yo, de la única forma que nos conocemos con Larry, es solamente que estoy un día charlando así como vos al aire y sí tiene por ahí esos arranques, pero me parece que es una excelente persona, más allá de excelente artista, ¿no? Me parece que es un buen ser humano. No, no, es un gran ser humano, un tipo maravilloso, es un tipo impresionante. Bueno, es uno de los que yo, yo tuve como maestro para mi conocimiento como compositor, ¿no? O sea, yo muchas cosas de él he aprendido y las he metido en mis canciones, en mi música, en mis poemas, porque es un tipo que te dice las cosas de una manera tan espectacular que te va directamente a la yugular. O sea, es un gran vendedor, te vende muy bien lo que, lo que, no sé, no me acuerdo, yo tuve, hay una canción que dice, yo tuve siempre muchos sabores con tu vida, entonces, para que lo voy a desventir, pero yo quiero que tú comprendas, Beatriz, decirme una cosa, es una canción, ¿no? Beatriz, Beatriz. ¿Vos fuiste Jorge, bueno, no sé si te dicen Jorge o quién? ¿Cómo es? Sí, en Formosa me dicen todo, me dicen Jorge, pero acá en Casa me dicen King. King, bueno, vamos con King. Entonces, vos fuiste uno de los primeros productores independientes, ¿no? Estamos hablando de la década del 70. Fui el primero, fui el primer productor independiente, bueno, había producción independiente en ese momento, todos nosotros dependíamos de la compañía discográfica, yo estaba tan cansado de andar, de andar aquí para allá, y no pegaba, no daba pie con buras, como decía en Buenos Aires, no lo graba, con genial con los productores, me daban canciones que no tenían nada que ver conmigo, y yo siempre decía, yo tengo una canción que se llama Los hombres no deben llorar, y la tenemos que grabar en la onda mexicana, entonces me decía, pero vos estás loco, me decían, es como vender naranja al paraguayo grabando la onda mexicana así con este, no, me decía, ellos venden su música, y digo, no, pero yo lo que quiero hacer es una fusión de la música de mi tierra, de Formosa, que es un, ayer le decimos huarapango, que es una mezcla de la guaraní y el huapango, mexicano, ¿no?, y la música paraguaya. Ahora, ahora es este... Sí, sí, sí. Entonces agarré, y un día vendo mi guitarra, vendo un reloj que tenía, voy a pedir prestar un dinero, y estar ahí te voy a dar Julio Coro, no había lo preferido, se me acuerdo que me prestan el dinero, y le hago ese tema, y le hago, este, mi corazón lloró. Bueno, considero que a la posta se iba a llamar con el tiempo, se iba a llamar el teléfono en Francia, y después el teléfono en Argentina. Después te cuento esta anécdota porque esto es sensacional. ¿Eso fue acá en el país? ¿Fue acá en el país? Sí, claro, claro. Sí, no está. Entonces, grabé eso en Argentina, y mando a Estados Unidos a Lleco Rota, y Lleco me dice, ¿por qué le vamos a poner las trompetas mexicanas? Para que suene bien realmente como querés vos. Y le pusieron una voz, la voz de una cantante que se llamaba Romana, le ponen una voz aguda allá arriba, y bueno, sacan el disco en México, sacan el disco en México, y a los tres meses estaba el número uno. Pero el número uno es ya vendiendo un millón de copias, ¿eh? Entonces, este, me llama Rota y me dice, ¿no es Rota? Y le digo, la verdad que no. Cuando me hable a la crema, me dice que te de la Rota y que venís para México, vamos a hacer la presentación dentro de 15 días. Y bueno, fue así que empezó mi carrera en México. México me avanza a nivel internacional, ahí grabé, firmé cuatro películas, vendimos como cinco millones de copias. Después vino también el famoso Mi Corazón de Oro, que fue un éxito latinoamericano por mi versión. En Europa fue por la versión del francés, y por los dos metros moruños. Y bueno, yo no me pienso ahí justamente por esa razón, porque quería recuperar la autoría, porque la canción era mía, pero los franceses no la habían sacado. Como hicieron con La Lambada, con muchas obras latinas, ¿no? Y por esa razón yo no me pienso ahí. La verdad que yo no tenía nada que ver con esa de ahí, para nada. Es más, me arrepiento tanto de haberme metido en ese lío político que no tenía nada que ver con mi vida. Mi vida es cantar, mi vida es componer, mi vida es viajar por el mundo, hacer mi carrera como artista y nada más. Yo me fui realmente creyendo que iba así. Pero ¿por qué decís, para que no me derrubo o no me vaya del tema, ¿por qué decís el lío político? Porque fue un lío político muy serio, porque yo quería cambiar las cosas, y de pronto, vos sabés que en las asambleas, en los gremios, en las asambleas, hay mucha gente que es comprada, que se vende, que hay un montón de cosas, y lamentablemente vos ibas con un proyecto y me matás. El único proyecto que funcionó hasta ahora mío, bueno, que hasta ahora digo, que es el proyecto más importante que yo hice, que los autores tuvieran jubilación, hoy se llama el RAS, el Reconocimiento Autoral Social, se llama, eso lo doy yo, y después, bueno, con un grupo de amigos, que estaba ahí, y eso fue lo único que yo gané en una asamblea, pero después me boicoteaban todo, porque compraban. No, te pregunto esto porque no sos el primero que habla de esa forma de Sadaí, ya hemos hablado con varios artistas que por ahí no están de acuerdo con la forma de que se manejan, ¿no? Pero bueno, yo te digo una cosa, a la hora de la hora, todos los que protestan, después vos lo ves en las asambleas, y te digo la verdad, no es culpa del directorio, ojo, ¿eh? Vamos a poner las cosas, es culpa de los autores, van a la asamblea, y por un desayuno, y por cien pesos, venden su voto. ¿Me entiendes? A veces, a veces, de pronto, se disculpa al directorio, y yo te digo una cosa, yo tengo muy buenos amigos del directorio, con buena capacidad de dirigente, y realmente están ahí porque saben, pero, como de pronto, hay intereses creados, las editoriales musicales, las compañías discográficas, el sindicato mismo de la sociedad, tienen esos intereses, eso es lógicamente, se mezclan todas esas cosas, y pareciera que es el directorio, no es un directorio. El directorio depende mucho de un montón de cosas, ¿no? Exacto. Yo, por ahí, te saco un cachito de crema, y te has dado esto, al fútbol argentino, ¿no? Donde todos nos quejamos de Grondona, por ejemplo, los clubes, mejor dicho, y a la hora del voto, siempre gana Grondona. Entonces, hay algo que ahí falla, que no es el directorio, como vos decís. Claro. Por ejemplo, las patotas, y todo ese tipo de cosas, en el fútbol, es solo porque lo permiten los dirigentes, y los socios, porque si los socios dicen, no, se acabó, y se acabó, también, tenés que poner lo que hay que poner, ¿no? Sí, sí. Y bueno, basta. Nosotros somos gente buena, gente honesta. Vamos a buscar la manera que también los buenos triunjan en la cuestión. Pero siempre ganan los malos, ¿me entiendes? Claro. Ese es un poco el país que tenemos. Y por eso nosotros nos vinimos, yo te digo acá, como me dijo un día un amigo mío, mira, me dito, dice, no te vayas de acá. ¿Sabes por qué? Porque acá te miman, te aplauden, y te pagan bien. Claro. Y nadie te critica, nadie está diciendo si vos es, escuchame, escándala política, hasta ladrón te dicen. Hermano, yo del ladrón no tengo nada. Así es lo único que hice siempre toda mi vida fue trabajar. Y todo lo que tengo en mi vida lo logré trabajando con mis canciones por el mundo, tanto en Argentina como en el exterior. Sí, aparte, llama un poco la atención, eso también, nosotros se lo preguntamos casi a todos los artistas por qué, con el último que estuvimos charlando semana pasada con el Greco, donde pareciera de que el reconocimiento es mayor afuera que adentro, ¿no? O sea, que en nuestro país. Porque yo estaba mirando por ahí... Sí, pero yo te comento algo, no es que sea reconocimiento, lo que pasa es que la música en el exterior, en el mundo, es tan simple, tan sencilla, y la gente es tan simple y tan sencilla, y nuestras canciones calaron hondo. Claro. O sea, como yo digo, yo tengo un banco, y me dicen, ¿cómo tienes un banco? Sí tengo un banco, que es la gente. O sea, yo de por vida voy a trabajar sin ningún inconveniente, voy a trabajar en Europa, en La Vegas, en Chicago, Nueva York, en Bélgica, ¿por qué? Porque nuestras canciones siguen vigentes, hoy está muy de moda la música retro en todo el mundo. Sí, está bien, pero de todas maneras, vos decís, yo tengo un banco que es la gente, pero también tiene que ver el artista, porque si vos me decís que en el año, no sé, cuando estuviste en el Maison School Garden, 70 y pico también, y metiste eso. 76 y 77. Bueno, no sé, pero ¿cuánto eran? 40.000 personas, qué sé yo. O sea, tiene que ver el artista. Si no, lógico, lógico, claro, porque yo vengo de una escuela, a nosotros en escala musical nos enseñaban desde vestir, a comer, y a comportarlo como artistas, o sea, el artista tiene que, ni bien se levanta y es artista, hasta cuando va al baño, cuando va a vestir, también es un artista. Entonces, todo eso nos enseñaron, cuando llegué yo aquí, a este mercado, llegué, lo hacía todo de taquito, porque venía con una preparación espectacular, ¿entendés? Que lamentablemente, eso se acabó, se acabó, no se respeta el escenario, se sube en camiseta, este, no, ojo, perdón, no estoy criticando mal, lo estoy diciendo que, estoy diciendo que de repente, el escenario, el escenario de un teatro, porque es un escenario cualquiera, es para decirse de smoking, ¿sabes por qué? Porque es un respeto al escenario, a la gente. Claro. Cuando uno se va al escenario, y sube, le está faltando el respeto, es como diciendo, ¿sabes qué? Acabo de venir a tomar café con leche, y no tuve tiempo, ni así transpirado, porque el arte es así, no, 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 pará, el artista se tiene que vestir de artista, o sea, nosotros somos fallocitos de Dios. Exacto, vos sabés que, y le vemos, este, sí, esto que vos decís, claro, yo he visto tu video, impecable, ¿no? Tu traje, y hay una pequeña historia que, no da justamente con lo que vos decís, pero eso debe ser una cosa muy, muy fuera de lo normal, ¿no? Que, es la de Johnny Tedesco, la de Johnny Tedesco, salía a cantar él, o sea, o quería salir a cantar él, con trajes, lo que vos decís, que un artista se debe vestir bien, y, No, no, pero eso, yo te digo una cosa, y le pusieron el, ahí viene, esto es otra cosa, te explico lo siguiente, lo de Johnny, es maravilloso, porque yo te digo, es un personaje, él hizo famoso el personaje, y él tiene que salir de pullover, el día que sale, de, de, salga de, de trajes, no es Johnny Tedesco, exacto, no estoy hablando de esto, pero te digo, te digo, esos pullovers, eran, eran bien tejidos, sí, tenían buenos perfumes, bueno, pero había que ponérselo también, era, era glamour, era glamour, ¿entendés? Sí, sí, yo comparo mucho ese tipo de cosas, qué sé yo, cuando decía, vos recién hablabas de Billy Goon, del pelo largo, y, y atreverse, por ejemplo, cuando el Eno se peló, se rapó, digo, viste, son cosas media raras, que, que solamente pasan, pero muy, muy, muy puntualmente, ¿no? ¿sabés qué le decían verle, ¿sabés qué le decían verle a, a los artistas que no tenían, eh, un algo especial, decían, ¿sabés qué pasa, Nene? No tenés payasito vos, y yo decía, ¿cómo no tenés payasito? Claro, dice, tiene que tener, algo, tiene que tener un payasito en la cara, algo que llame la atención, porque yo, si no, te tengo que pintar, te tengo que buscar la cuenta, para que tengas una, una imagen, que tenga que tener una, 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 este, una personalidad, ¿sabés? Yo estoy hablando, por ejemplo, estoy hablando de, cuando yo te digo, cuando yo subo en camiseta, este, 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 no, no estoy, no estoy, este, reclamando nada, es un estilo, lo que pasa que yo, nosotros, estábamos acostumbrados, al sistema, este, europeo, al sistema americano, el artista, debería ser un, este, un show, ¿me entiendes? Entonces, esa es la cuestión, o sea, en el estilo nuestro, estoy hablando de, o sea, del artista, que sube hacer un show, ¿me entiendes? Sí, 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 más supuesto. De eso se trata. Bien, antes que vayamos a, a pasar donde, la época que vos te fuiste, en el 70 y, pico también, 75, 76, Sí. Grabaste una película en México, más o menos. Sí, no, eso fue en el año 76. 76. Ya cuando, ya cuando entró mi, producción en México, estaba número uno, así. Bien, ahí voy que, vos conoces a alguien. Sí, a mi mujer, a tu mujer. Sí, Exacto. Sí, sí, sí. A tu mujer, a Núñez, a Núñez, a Núñez. Yo te comento, no, no, nos enamoramos, y al mes nomás, este, nos estamos, este, comprometiendo, nos comprometimos el 21 de enero, y no, y, y, este, y el 22 de enero, estábamos viajando a México, y a partir de ese momento, hasta hoy en día, vivimos juntos, nos casamos en México en el año 77, este, eh, tuve algunos inconvenientes, en vida como cualquier otro ser humano, este, tuve otro matrimonio, este, y bueno. Bien, pero ese matrimonio, eh, eh, con el Noemí, mira que voy, voy a, a esa época, yo, ya sé lo que me vas a decir, vos me vas a decir, por supuesto que la belleza va por dentro, pero por cierto, tu esposa, Noemí, es bella, bella de verdad. Ahora, en esa época, eh, cuando vos actuaba, ella te, te daba algún consejo, no miras a las chicas, que no te toquen, o algo de eso, ¿o no? Porque viste que uno... No, ¿sabes que no? ¿sabes que no? Porque yo la veía tan segura, de sí misma, y además, yo, yo te digo una cosa, yo soy un tipo, eh, ¿cómo explicarte? Eh, yo tengo ojos para mi mujer, nada más, realmente, o sea, no es que es una postura ni nada por el estilo. yo desde que la conocí, me di cuenta de que esa era la mujer más importante de mi vida, eh, iba a ser la mujer que me acompañaba toda la vida, hemos tenido como todo el mundo inconvenientes, pero del 21 de, de, de enero, del año 1976 hasta la fecha, nunca nos separamos, siempre vamos a todos lados juntos, este, y es una maravilla porque te digo, es una, como lo dije la pasada a un periodista de Formosa me dice, bueno, ¿pero qué es Kinclaver? Digo, Kinclaver es, aparte de la marca, es una forma de vida, yo, yo vivo así de esta manera, mi vida es sencilla, simple, con, amo las mismas cosas, este, de siempre, amo a mi mujer, amo a mi, a mi, a mis hijos, este, y bueno, tengo una, una vida tranquila, ¿no? Exacto. Sí, ¿qué? Dejas mal parado a varios de los hombres, incluso, me incluyo cuando, escuchamos decir estas cosas, ¿no? Porque hablas muy bien de tu mujer y siempre decís cosas lindas, que uno por ahí no, 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 no está acostumbrado a, a decirlo, pero realmente, eh, se nota, se nota que te vas un buen, un buen matrimonio, ¿sí? Yo te explico, la mayoría de las veces, muchas veces, hay una, una falta de comunión espiritual, eh, no nos decimos todas las cosas que debemos decirnos de entrada, de entrada nomás hay que poner las, las pautas, entonces cuando vos cumplís las pautas, y uno, estas son las cosas que me gustan, las que me gustan, sí, ella te dice lo mismo, entonces vas, y cuidarse, o sea, hay una cosa fundamental que lo digo yo siempre arriba del escenario, le digo, señora, cuando venga su esposo, eh, es medio duro, pero es así, esto es lo que, lo que yo, yo lo entiendo, ¿no? Sí, sí, cuando venga su esposo, que no la vea con ruleros, ni con, 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 con una, este, con una, con zapatilla, con la cara, ¿me entiendes? Sí. Porque queda mal, le digo, eso queda mal, y encima de eso, lo más importante, es traerlo con una maravillosa, y con olor a colino, bien, bien, por no decir la marca nueva, ¿no? Sí, 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 olor a colino, exacto, y en todas las cosas, le digo, el hombre tiene que llegar a la casa, regarse una ducha, sentarse a cenar, y a la hora de la hora, uno tiene que estar bien perfumado, y tratar, y tratar por sobre todas las cosas, tratar de, de mantener la línea, ¿no? Porque muchas veces, tanto los hombres como las mujeres, lo tendemos a, al cuidarnos una vez, que ya que, no, está bien, mirá, vamos a comer 5 kilos de asado, 17 litros de vino, un kilo de mazamorra, y este, qué sé yo, y te olvidás de repente de tu pareja, que cuando vas a acostarte con tu pareja, tenés que estar bien, tenés que estar bien, en todo sentido, bueno, es un poco, es un consejo, pero es mi forma de vida, ¿no? Bien, no, pero el 2B nos está dando, una, unos consejos espectaculares, ¿sí? Eso es, que por ahí, no estaban dentro de lo que, por ahí podíamos esperar, de que charlaran, pero me parece, me parece bárbaro, charlar de esta forma, ¿quién, vos te, tuviste un parate, ¿no? ¿de qué año a qué año? Cuando yo empecé ahí, este, por una cuestión ética, yo dije, no, eh, tengo que dejar de cantar, en el año, 86 dejé de cantar, porque hubo un momento muy especial, donde, se estaba tratando, este, un tema muy grave, de, de, de derechos de autor, con las, con las, este, con las de televisión y las radios, que estaban en poder del Estado, entonces yo como, como, como vicepresidente de la sociedad, tenía, este, estaba en la comisión, de, de televisión y radio, entonces yo, pido una intervención judicial, contra los canales de televisión, y contra las radios, este, estatales, por supuesto, cuando, cuando voy, este, a, a la pelea, me citan en los canales de televisión, y me ofrecen cosas espectaculares, hacerse, 20 programas con Bavía, eh, que mi, 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 mi discos, me iban a promocionar, pero que tuviera que tirarme, ¿no? Yo te lo voy a contar, al pie de la letra, para que, para que sepan cómo se manejan las cosas. Bueno, yo, eh, le dije que no, que a mí no me interesaba, que yo estaba, en un momento, representando a, a mis compañeros, a los socios de Zaraí, a los autores, que no era mi función, esa. Yo no vine como artista, vine como, como directivo. Bueno, no sé cómo hicieron, lo que sí me separan de mi cargo, por tonterías, eh, por utilizar el coche, de la sociedad una vez, este, pasé por una, eh, verdurería, compré verdura, este, y ese día se había roto el coche, que, que teníamos nosotros, entonces, este, tomo el coche de la sociedad, y, y nos vamos a mi casa, con el, de paso, compré una verdurería, y el chofer vino y cuenta que yo, utilizo el coche para pasar con la verdurería. Inicio a un sumario, y otras cosas más, y me sacan del medio, me sacan del, de, de, de la negociación, me sacan la vicepresidencia, y me, me suspenden por seis meses. ¿Entendés? Sí. En esos seis meses, ponen, ponen a César Isela, ponen a César Isela, la vicepresidente, y ahí se arregla todo lo de los canales, la radio, y nunca más creo que se cobró ese dinero. Eso fue, eso fue, eso fue mi gran error, haber metido el senesante, como yo te decía, el senesante político. Claro, claro. Porque yo no tenía nada que ver con eso. Yo, por eso te digo, yo dejé de caminar justamente con la cuestión ética, porque si vos estás ocupando un cargo muy importante, como el de, el de, el de vicepresidente, o, o el secretario, el de soleo, lo que sea, no puedes estar utilizando, el poder que te hace, el poder que tienes ahí, que es impresionante. Claro. Podés lograr contratos fabulosos, podés, trabajar en, en, en diferentes festivales, podés estar, reganarte todos los premios, ¿por qué? Porque quieres que alguien con vos, para que vos, después de ver sobre los problemas económicos, de la, este, en serio, tú eres así. Y en ese momento que vos dejaste de cantar para ingresar, ¿sabes ahí? Me meten en tu bolsillo si querés, si no, no tienen, o sea, económicamente estabas bien, o sea, eh, lógicamente, yo estaba, yo estaba muy bien, yo, yo he tenido una cosa, yo lo perdí todo, lo perdí todo, gracias a, eso es una de las cosas que más me duele, porque, realmente, haber perdido por, de la manera más, más, más tonta, más torpe, haber perdido todo mi dinero, puse todo mi dinero en la Argentina, llevé mi dinero de acá, lo puse todo, y un día que vendí mi negocio, porque me estaban asaltando todos los días, prácticamente, este, yo tenía un negocio, una, una, este, un gimnasio, un solarium, este, y vendí todo, porque estaba cansado, me asaltaron 12 veces, la última vez casi me matan, entonces, vendí todo, con los ahorros que yo tenía, que tiene el banco, claro, a los 15 días vino el corralito, claro, ¿entendés? Sí, lo perdí todo, lo perdí todo, y perdí una suma importante, no es una suma, o sea, el esfuerzo de toda mi vida, de muchos años de sacrificio, ¿entendés? Sí, y bueno, después lo recuperé, pues recuperé el 20%, de lo que, claro, y de ahí, y de ahí te fuiste, de ahí te fuiste a Estados Unidos, claro, sí, lógicamente, vine a buscar nuevamente, y por suerte, por suerte, vivo acá, y estaba todo intacto, estaba todo perfecto, estaba, empecé, mi esposa, me consigue, un contrato para el, al Evo Parerium, y esa noche, busqué antes de 5.000 personas, y a partir de ese momento, no paré de trabajar, aquí, en Estados Unidos, en Centroamérica, O sea, no te costó, no te costó nada, volver a empezar, digamos, al canto, ¿no? Nada, 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 por eso te digo, de repente, por ahí, hay alguna sutileza, de la gente, del medio, ah, porque allá, la gente es muy, creen que los latinos, son, 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 son tontos, ¿no? Te digo una cosa, viven de una manera, muy diferente a la nuestra, son muy simples, son muy sencillos, aman las cosas sencillas, aman la música, adoran la música, vos vas y cantás, y te saben todas tus canciones, cantan con vos, se divierten, eso es lo que yo te decía, te animan, te aplauden, y encima te pagan bien. Claro. ¿Me entendés? Claro. Sí, sí. Esa es la única diferencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, ¿dónde estábamos? Te iba a preguntar esto, viste que, sí, eh, hoy, el tema de internet, lo que es MP3, que se baja disco, que se copia, se recontra copia, y la pregunta es esta, ¿vos volverías a grabar en un vinilo, o crees que es retroceder? Se está vendiendo vinilo ahora. Ah. Se volvió al vinilo, se está vendiendo, todos los grupos ingleses y americanos se están vendiendo en vinilo, o sea, eso ya está volviendo con todo. ¿Pero vos crees que vos lo harías, por ejemplo? ¿Grabarías? Claro, por supuesto, por supuesto, porque además es una calidad impresionante de lo que se, lo que se escucha, lo que se escuchaba, eh, vos escuchás, por ejemplo, con la alta tecnología que hay hoy, y vos conés, un producto hecho en los años 70, y vas a escuchar todos los músicos hasta, hasta, hasta la, la, la respiración de, de, de un trompetista. Sí, sí, por supuesto, lo que pasa es que por ahí es mucho más complejo, ¿no? La grabación. Claro que es complejo. Claro. Claro que es complejo, claro. Complejo y costoso. Y el vinilo, yo me acuerdo cuando llegué a México, vi la toda la fábrica completa, haciendo la, el disco de los hombres no me llorás, yo veía la cantidad de vinilo que, 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 que bajaban, una cosa impresionante, y, la calidad, y aparte te digo una cosa, tocar un disco de vinilo, es la emoción más impresionante que pueda tener un artista. Claro. Porque cuando vos tocás un disco de vinilo, decís, ah, pues ya acá estoy yo. Claro. ¿Me entendés? Y esos sobres que te ponían esas papas espectaculares. Sí, sí, si armaban algún gigante. Y hoy, hoy se vende de otra manera, hoy por ejemplo está el iTunes, o sea, la empresa de venta de discos por internet, o no se vende, cantidades enormes también. Hoy en día hay formas, fórmulas para ver el disco. Yo estoy sacando un disco muy, muy lindo que era de Formosa, una orquesta de tierra, el ritmo formoseño, lo vamos a presentar en el siglo XIX, y yo te mandé una abeja reina, este, y es un estudio formoseño. Exacto, lo estamos pasando hoy, que hablando de eso, creo que por ahí te puse un mail, te lo digo públicamente, así te comprometo más. Somos amantes de los discos originales, o sea, estamos tratando más allá de que, está bien, que uno puede alejarse de lo que es internet, para que te llegue rápido, así lo pasás, pero sí después queremos reencontrarnos con los discos originales, la tapita, o sea, todo bien. Así que te comprometo que, en porco de algo... Algo tengo, algo tengo, algo tengo Buenos Aires, porque acá no tengo, bueno, acá tengo todo, lo que sea, 2001 para acá. Todo lo demás lo tengo en Buenos Aires, en mi casa, ¿no? Bueno, entonces cuando vengas a Buenos Aires, vamos a reencontrarlo con algún disco viejo. Viejo. Exacto, a cambio de un asado, por supuesto. Listo, no hay problema, no hay problema. Dale. ¿Es normal ahí comer asado o no? Sí. Sí, se come, lógicamente. Claro, hay camillerías argentinas, por supuesto, los cortes son parecidos, pero la carne es diferente, efectivamente. Eso no, no podemos engañarnos. También se come bien acá. Sí, sí, sí. Pero estás en California, ¿no? Sí, yo vivo en Hollywood, a Fede. Ah, en Hollywood. Sí, Joder, sí. es de Los Ángeles, a unos, a una hora de la ciudad de Los Ángeles, es un lugar muy lindo. Te digo, no hay nada extraordinario, ¿eh? Ojo que estamos acá por una cuestión de logística nada más, porque acá se maneja todo, acá caminás una cuadra y te encontrás con productores latinos y no latinos, entonces estás en el mundo, pero te digo, Hollywood no es nada extraordinario. Te digo, el más lindo Buenos Aires que es Hollywood, el más lindo que es cualquier parte de la provincia de Buenos Aires que es Hollywood. Hollywood son casitas bajas, lo único que sí, en las montañas están todas las casas de los grandes, de las grandes estrellas, que son cacedones, son mansiones espectaculares, que sí, lógicamente, pero no tiene nada que ver con el mundo real de Hollywood, es otra cosa, ¿no? Bueno, un saludo de Félix Pando, que te queda más cerca a vos que a mí, me parece, pero bueno, te lo mando a vos, ¿sí? Uy, qué nivel. Que también está por ahí. Qué nivel, Dios mío, tal vez lo que es ese tipo. Sí, ¿no? Me encanta, me encanta. Un abrazo. Que nos conocimos, gracias a, alguna mala, no mala interpretación, sino que, te lo cuento, es muy chiquito, pero es una cosa de loco esto. Cuando empezamos a hacer el programa, empezó un grupo que llamaba La Joven Guardia, a recorrer el país acá, y bueno, aparentemente, si sabés la historia, no eran La Joven Guardia, o mejor dicho, eran La Joven Guardia, pero no eran los que conocíamos nosotros, entonces, yo empecé a despotricar un poco contra eso, y un día me llama Félix, y me llama al teléfono, y me dice, habla Félix Pando, y yo digo, sí, yo soy no sé quién, qué sé yo, no sé qué le dije, porque lo que menos pensé, que me podía llamar, y no me llamaba para felicitarme, por lo que había dicho La Joven Guardia, y que yo, bueno, ahí nació un poco la amistad a la distancia, ¿no?, con Félix, pero realmente... Mira, esa música, esa música, no, te digo, realmente fue, fue una época romántica espectacular de ese momento, que yo realmente digo, cuando me pongo a mirar lo que ha pasado en la Argentina musicalmente, te digo, éramos capos haciendo música, realmente, realmente éramos capos, porque te digo, todo eso, La Joven Guardia, todos esos grupos espectaculares, los náufragos, este, la... Bueno, tantos grupos, mira, lo que se hacía en ese momento, hoy en día, cuando yo escucho de repente, a Juanes, o a Shakira, eso nosotros lo hacíamos de taquito, tenemos cientos, cientos, pero lamentablemente, lamentablemente, la cultura pasó a mano de otro tipo de movimiento, claro, y han parado ese engranaje maravilloso que teníamos nosotros, de la conexión que teníamos con Latinoamérica, lo último importante, este, hacia nivel muy grande, hacia nivel muy grande, fue Pimpinela, y ahora está luchando solito y peleándola con toda su fuerza, te digo, Torres, que realmente te digo, a mí me encanta, me encanta lo que le pasa, porque está trascendiendo de una manera sensacional. Sí, realmente es impresionante lo que está pasando con él, ¿eh? Sí, 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 bueno, pero antes, antes íbamos 200 haciendo eso, sí, sí, y llevábamos, llevábamos dinero para Argentina, llevábamos, este, las regalías que recibíamos, este, los, 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 los dinero que llevábamos de los shows, de las presentaciones, imagínate, era Sandro, Palito, Leonardo, Leo, Eleno, Los Cuatro Soleros, eran cientos de artistas, los que, ahora vos creés, los que iban cantando. ¿Vos creés que, a partir de, qué sé yo, podemos decir 80, 80 y moneda, eh, ¿por qué, no, no, no se fabricó, no sé si es la palabra, eh, artistas como los años 60 o 70, porque, eh, es lo que vos decís, se paró todo, vuelven a tener fuerza ustedes, ahora, o sea, quiere decir que ahí entre medio, hubo algo que no funcionó. Mirá, eh, yo creo que soy franco, y lo dije siempre, no, no, no lo digo ahora, porque estoy lejos, porque lo dije en Argentina, eh, cuando, cuando sale el rock and roll, los banderos criticaban al rock, después el rock empezó a criticar a los baladistas, claro, y esa, esa pelea intestina nuestra, este, nos fue debilitando, cantar bailadas en Argentina, es, es ser, eh, eh, ¿cómo decir? eh, grasa. Claro, exacto. ¿Me entiendes? Entonces te digo, y es un error, porque, eh, aquí, en, en Latinoamérica, en Latinoamérica, el romanticismo se respeta, lo respetan, está vestido de frac, está vestido de mochi, el romanticismo, ¿verdad? Eso que de repente, este, vapulean en Argentina, porque hay movimientos de artistas, que los mismos artistas destruyen, te, te, te bajan la autoestima, y te destruyen, y si no, y entonces, qué sé yo, eh, eh, y después se fue bajando el nivel musical, o sea, lamentablemente, la, la escuela que teníamos nosotros, se acabó, se acabó escala musical, se acabó, eh, todo lo que fue ese movimiento, claro, yo creo que, me parece que pasó por ahí, ¿no? Porque eso, por ahí siempre comento, bueno, estamos hablando recién, que se hacía una película argentina, y siempre, siempre había, o una banda, o, o un solista, o alguien que, te daba el, el empujón, digamos, ¿no? A partir de la película, todo eso desapareció. Claro. Yo llegaba, yo llegaba a Buenos Aires, y enseguida lo que, lo que hacían, me, me, me llamaban, me llamaban a comprar una canción para un teleteatro, yo hice varias canciones para teleteatro, que dice amor, aprender a vivir, rosé, en vez de poner las nubes, este, todo eso se perdió, se perdió, este, porque lamentablemente, tenemos esa mala costumbre, de decir, ah, esa, 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 tan grasa, la onda esa grasa, que queda tan triste, tan feo, sí, sí, o sea, sacarle, sacarle el amor que realmente tiene la música, porque la música es música, hay música buena y hay música mala, no hay música grasa, claro, ese es el gran problema que tenemos argentinos, acá no existe eso, yo te digo una cosa, yo canto en Las Vegas, y te digo, la gente va de smoking, a ver, o no, de traje, y bajan en el musina, y que son un montón de cosas, y, y, y aplauden mis canciones de los años 70, y lloran con mis canciones, y no tiene ningún empacho de hacerlo, bajan a México, salen del teatro, de escuchar esta música erudita, y se van a la Plaza Garibaldi, a escuchar vestido de largo, las chicas, y los hombres vestidos de traje. Está bien, ahora, la pregunta es esta, vos me decís ahí, y están escuchando todo lo que es, todo este revival, ¿no?, de la música de los 70, y cuando pase, porque todo tiene un ciclo, ¿no?, cuando pase este, este, todo este revival de la música de los 70, ¿qué crees que va a pasar ahí, por ejemplo? O sea, ¿qué otro tipo de música se escucha? Acá están muy, están creando algo maravilloso, que se llama Bachata. Ah, la Bachata, claro. La Bachata, cuidado con eso, porque es un movimiento musical espectacular, es un romanticismo puro, ¿me entiendes?, este, y, y después de eso, no sé qué va a pasar, porque realmente, te digo, todos, todos los que quieren, eh, tener un éxito importante, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, agarran y graban canciones de los 70, de los 80. El año pasado, tuvo un éxito muy grande, a nivel, a nivel de vender un millón y pico de disco, con, con, con comandas mexicanas, la banda Limón, este, eh, el grupo pesado, grabaron a Deja Reina, ¿me entiendes?, que es una canción que yo la compuse en los años 80, sí, sí, y fue un éxito tan grande, porque se ha, claro, volvió a grabar otra vez, los grandes éxitos, por ejemplo, Cristian Castro acaba de grabar todo lo que sea de José José, donde grabó el triste, el ganado del olvido, este, bueno, es un éxito apabullante, eso, como un tributo, cuando Luis Miguel, Luis Miguel se caía a pedazos, y estaba terminando, el último, el último disco que grababa en la compañía, este, fue el que le salvó, porque el, el productor se encuentra con Armando Manzanero en Houston, y Armando Manzanero dice, ¿por qué no era óleos?, y era óleos y mató, ¿me entiendes?, entonces, no es tan grasa la cuestión, no, 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 por supuesto, y es el gran problema de Argentina, y eso se lo digo, y lo digo, lo digo con toda la voz que tengo, y hay que sacar ese mote de grasa, hay música buena y hay música mala, como, de repente dice, cumbia villera, hay cumbia, hay cumbia buena y cumbia mala, claro, sí, pero, de todas maneras, Klin, es tu opinión, y yo te voy a decir las mismas ahora, con relación a esto, antes, vos lo acabas de decir recién, los temas que ustedes hacían, más allá que vos grabás un tema, cuando vos grabás un tema, estás pensando en que pegue, y que pueda entrar dinero, ¿no?, me parece que esa es la base de todo, pero aparte de eso, cuando vos lo escribís, hay sentimiento, en las letras hay sentimiento, era otra versión de lo que se decía antes, hoy no, hoy van directamente a, la letra no importa, lo que se diga, el tema es que pegue, por eso hay una diferencia, me parece, claro, pero justamente porque se, no, insisto, no quiero decir con esto, que eso es grasa, y que lo de ustedes, pero, hay una diferencia, de vos decís, hay temas buenos, y hay temas malos, no sé cómo lo diferencias, mira, el tema, el tema, el tema, como te vuelvo a repetir, la música es buena o es mala, no, no hay grises, ¿me entendés?, o sea, es sencillo, lo que, de pronto yo, siento en esta, en esta historia, de la música, en especial, de lo que ha pasado en Argentina, lo que vuelvo a repetir, lamentablemente, se, 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 se la rebaja, se busca la manera de decir, no, eso no, esa porquería, mira lo que grabo, esto es típico, yo he visto críticas, críticas, en, 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 en YouTube, en YouTube, ¿eh?, sí, críticas, de, 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 de argentinos, para, con una canción, que se llama, Mi corazón lloró, tiene cuatro millones, y medio de, de visita, más o menos, ¿no?, la canción, de esas cuatro millones y medio de visita, este, la gente que, que escribe, que, que da su comentario, en un 99%, es de Latinoamérica, este, de gente de Latinoamérica, que, le da un, le da el valor al sentimiento, cuando ves una crítica de un argentino, ¿eh?, sí, que escribe en YouTube, las barbaridades que dice que es una porquería, que es una, que es una, es un melodramón, que es una, una grasada, que, y hay que pensar, que eso fue hecho en los años setenta, cuando, cuando todo era rosa, sí, pero yo creo que, ese, ese tipo de crítica, eh, que yo creo que no, ni lo tenés que tomar como crítica, me parece que son, es gente, pero está bien, pero está bien, es gente que está de gusto, y no sabe qué hacer, viste, entonces, no, pero está bien, pero te explico lo siguiente, ¿a qué doy yo?, que somos tan críticos, de, de, de las cosas, en lo que hacemos, queremos, este, ser más papista, más papista, más papista, que el papa, por lo tanto, nos creemos superiores, porque decimos cosas, pero a lo mejor no sabemos ni escribir, el arroz con leche, claro, somos superiores, porque decimos, y ese es el tema, que yo te digo, se le, se rebaja, se denostra la música, eh, la balada, donde se le da importancia, y en el mundo entero, la balada es algo fundamental, para la vida cotidiana del ser humano, ¿entendés? Sí, pero no para los productores, lo mejor, ¿no? Mirá, o sea, no, digo, no, mirá, cuántos productores de hoy quisieran que vender los hijos que veníamos nosotros, No, por eso te digo, no, pero digo, porque vos sos también el productor, pero digo, insisto en lo mismo, acá lo que se busca, el productor lo que busca acá en el país, me parece, estoy, puedo estar recontra equivocado, vos conocimos el tema, pero me parece lo que busca acá, es lo más fácil, es, mirá, esto puede pegar, hacerlo así, cantá esto, movete así, peinate, rapate, y esto se viene pegando, buscan lo más fácil. Un consejo, un consejo para los productores, un consejo para los productores, miren lo que, lo que hace Diego Torres, y sigan ese camino, busquen esa, esa ideología musical, esa filosofía musical, y van a volver a recuperar Latinoamérica, pero Latinoamérica está esperando la Argentina, otra vez, ese gran movimiento musical que tuvimos en los 70 y los 80, este, eh, le hace falta a Latinoamérica Argentina, porque te digo, nuestros, nuestros talentos son espectaculares, sí, pero, probablemente te voy a decir, en casa, lo que pasa es que cuando en casa te dicen, vos estás en tu casa, cállate la boca, vos no sabés para nada, tu mamá te dice eso, por ejemplo, claro, no, cállate, vos no vas a hacer nada, y lógicamente no vas a hacer nada, porque te dan un mensaje, eh, te dan un código para que vos seas un fracasado, y es lo que nos estuvo pasando durante los años 90, estos años, hemos desaparecido del mercado justamente, porque, no, eso se pone una porquería, porque, dejen hacer la balada en paz, que hagan la música, porque le pongan pop o lo que sea, pero, que, 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 que salgan, y a los muchachos del rock, decirle, no critiquen de esa manera, porque el día de mañana va a aparecer un movimiento, que lo va a criticar a ustedes, y ustedes se van a sentir muy, 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 muy mal, y van a dejar de hacer el rock, que, que es tan maravilloso, porque es, te digo, ¿quién no es rockero? Yo soy rockero, yo soy más que, más que baladista, si el rockero me encanta el rock, y me encanta el rock que se hace en Argentina, lamentablemente se hace un rock para consumo nacional, no para consumo internacional, una pena. Exacto. Kine, como para ir cerrando, no te quiero molestar mucho más, hay un tema que, hay un tema que pegó muchísimo, que es tuyo, me parece que, que hicieron los cuatro soles, ¿no? ¿Nunca más podré olvidarte? Ah, sí, sí. Ese es tuyo ese tema. Bueno, sí, claro, ese tema, por culpa del amor, por culpa del amor, vivo llorando, el tema también, el de, el de Orlando, este, vive porque viste, vuela la cara, vive, bueno, todas esas canciones son las mías. Claro. Hay un montón de canciones dando vueltas por ahí, que son canciones mías, ¿no? Sí, que lindo, que lindo recuerdo. ¿Venís seguido a la Argentina? O sea... Mira, en estos últimos tiempos, sí, fui el año pasado a Argentina, a Formosa, mi tierra. ¿No? En la fiesta de la... De la Corvina, ¿no? Claro. Sí. Sí, no, no. Primero fui a Formosa a hacer este Teatro Italia, hice dos espectáculos de, de, una ócreas folclórica que yo creé, con la música de mi tierra, la música de mi barrio, música de, 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 de la, de las afueras de Formosa, este, y la preparé y la llevé y la, y, y, y la presenté con una gran orquesta, este, con la orquesta de la, de la provincia y el coro de la provincia con casi 40 músicos. Fue tan grande el éxito que, el gobernador, y bueno, es todo folclor, folclor formoseño, es romanticismo, pero folclor formoseño, es romántico, es una, es una, es una, es una balada, eh, formoseña. Bien, entre todo lo que es, eh, romántico y folclor, yo, hoy te he presentado con algo fuera de lo normal tuyo, que hiciste, ese, eh, Argentina tango dance, ¿no? Un formato por ahí, una locura, una locura, cuando, cuando se metió la onda, la onda, este, este, en aquel momento, del, de, como que se llamaba, este, tres fieles de sábado por la noche, claro, estaba muy, 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 en boda ese tipo de música, ¿no? Entonces, yo agarré, dice Argentina tango dance, y dice, che, vení que en Argentina, el tango se baila así, y te vamos a, te vamos a bailar un tango en la cancha de fútbol, visionario de sí, ¿no? Sí, 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 no, la verdad que está muy lindo, está muy lindo, a mí hay uno de los temas que, creo que lo pasamos bastante seguido, más allá de los, de los temas conocidos, ¿no? Los, los más clásicos tuyos, ¿ok? Este le grabamos para mi amor, un tema, una letra muy linda, ahora, ¿te molesta por ahí que te reconozcan? Yo esto una vuelta se lo pregunté a Pedro, si le molestaba que lo reconocieran por mi viejo, por el tema de mi viejo, y Pedro me dice, no, si todavía me da de comer, ¿cómo no lo, cómo lo voy a molestar? Digo, que por ahí siempre te recuerden por esto, por los, los hombres no deben llorar, o los temas más clásicos, ¿no? ¿No? ¿Sabés cómo le llamo yo, a los hombres no deben llorar? En casa, ¿sabés cómo le llamamos? El pan nuestro de cada día. Claro, claro, claro. Porque realmente esa canción fue la, bueno, esa canción, esa es la, es mi chequera, ¿no? Claro, claro. Yo con eso voy, voy al banco que es el público, y tanto, y bueno, y este, realmente, yo te digo sinceramente, es un hallazgo, es un hallazgo, porque cada artista tiene su hallazgo, ¿no? Y después de esa suerte, encontré la canción, y siempre recuerdo, a mí me lo llenaba, es como vender naranja al Paraguay, le vendí naranja al Paraguay, le vendí naranja argentino a México. A partir de ese momento nace la balada, la balada, este, ranchera, porque le llaman balada ranchera en México, a este, a este, a este formato de música, ¿no? Exacto. Y hablando de México, con quien vamos a estar charlando, si Dios quiere, por lo menos nos prometió también, llamarnos, porque, viste que el cambio de acá para allá es imposible, o sea, si no teníamos que hablar cinco minutos. El que está escuchando, y te manda saludos, es Aldo Guiovich, ¿te suena así? Sí, aparentemente está escuchando, así que, un saludo para vos de Aldo Guiovich. Bueno, un saludo para vos de Aldo Guiovich, como quieran pronunciarlo, ¿sí? Sí, 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 Aldo, sí, cómo no lo voy a conocer, aparte, le está viviendo en México, y le va muy bien, realmente, es un artista muy querido, muy, muy aplaudido, y acá en Estados Unidos no te digo nada. Claro. Ustedes la pasan bien, los solistas, ¿no? Pero los grupos, que ese es otro problema, y creo que es único acá en Argentina, y yo vivo criticándolo eso, donde hay clones de grupos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los pasteles verdes, creo que... Bueno, pasteles verdes, por lo menos, por lo menos, de la vez, unos 200 pasteles verdes del mundo. Pero bueno, para Aldo eso es buenísimo, porque el único auténtico es él, ¿no? No, no, está bien, te digo, buenísimo, pero... No, yo sé lo que me quiere decir, y te digo una cosa, es lamentable, te digo lamentable, hay ángeles negros, hay iracundos por todos lados, aparte te digo una cosa, lo peor que te puede pasar es cantar con esos grupos, porque de repente se cree más estrellas que fan sin altra, porque aparte entra, como diciendo, acá llegaron los iracundos, y no son los iracundos, ni siquiera suenan como los iracundos, cantan las canciones, entonces entran y se creen iracundos realmente, y ni siquiera te saludan, como diciendo, vos no sos nadie, yo soy los iracundos, ¿me entiendes? Sí, yo digo, me parece algo, no sé, debe ser horrible, en este caso, estar en la piel de Aldo, bueno, no hace mucho estuvimos hablando con nuestro amigo Gutiérrez, uno de los fundadores de los ángeles negros, le pasa exactamente igual, y salen presentaciones en todos lados, y no son ellos, hay cosas que... Mirá, yo acabo de venir de Chicago, hicimos tres presentaciones, y había un grupo ángeles negro. No sé que te lo iba a preguntar, y no te quise meter en el brete, ¿ves? Porque sabían eso, de esa presentación. Nos tocan, nos tocan, un día estábamos acá en San Diego, y cuando terminó de cantar, un grupo de gente me paga, me dice, ¿quién? Gracias que viniste. Yo soy el único auténtico, por todo lo que he escuchado, me dieron de todos acá, me dieron, porque les vendieron, Pastel de Verde, Ángeles Negro, Los Terrícolas, Los Iracundos, qué sé yo, bueno, y no eran, realmente no eran. Acá, por suerte, tanto Leo, Leo Van como yo, somos los, los, un poco los auténticos de esta historia, ¿no? Porque, somos, este, Sí, sí, aparte, el solista, ¿no? Por supuesto que tiene esa ventaja, ¿no? Que es muy difícil que, que lo imita, o sea, que lo imita, que digan, bueno, yo soy, No, para que, para que en México me, había aparecido uno antes que yo viniera. ¿En serio? Sí, sí, aparte te digo, son tan caraduras, yo la pasada estaba escuchando a uno que eran los Cuatro Soles de México, ¿no? Y empezó a contar la historia de los Cuatro Soles, contando una biografía de ellos, de cómo empezaron los Cuatro Soles, me da vergüenza ajena, de cómo puede ser tan caradura, inventar eso, si eso es, prácticamente, José L, el tiempo de José L, Cuatro Soles prácticamente fue producción mía, a partir de ese momento yo me metí mano ahí con, con, con Eduardo Cisterna, con mi metido mano, este, actualmente, cuando Beto Orlando se separa de Cuatro Soles, yo hice casi el 80% de las canciones que, que, que encanta, las preparé yo, este, el disco que grabó en España, fue esto. Claro. Después llegué a México, yo también tengo una producción, la primera producción de, de Luis Miguel también, de, yo participé en esa producción donde me grabaron, él me grabó, este, grabada para mi abuela. Claro, claro. Pero, Porque, te digo, el, el tema que yo te decía al principio, nos enseñaron tantas cosas, nosotros, componíamos, este, producíamos, este, cantábamos, actuábamos, este, bueno, era una cosa, era, era completita la cuestión, ¿no? Bien, Quien, estaríamos hablando, no sé, horas y horas, y espero que en algún momento, es más fácil que vos vengas para acá, que yo vaya para allá, ¿no? Nos encontremos, estaremos hablando mucho más tiempo, y por ahí, puedo hacer, que puedo hacer en vivo, ¿no? En vivo, estamos en vivo, pero, pero con mucho gusto, porque realmente te digo, me sentí tan bien, me siento tan bien hablando con, con vos, Beto, y con, bueno, yo escucho la, la voz en Argentina, y me vuelvo loco, y cuando, de repente, estás en lugares así, increíbles, o sea, ¿qué hacen? Porque de repente te dicen, ¿qué? Cuando te dicen, ¿qué, querido? Cantaste un tango, no ves que con esta cara, no puedo cantar tango, yo te agradezco que haya venido, a ver, pues digo, a ver los mexicanos, le doy un aplauso para los mexicanos, gritan, es una cosa impresionante, los colombianos, los dominicanos, cuando decís argentino, nos aparece un alma, ¿sabes que no nos viene a ver nadie, a nosotros? Claro. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Estabamos hablando la semana pasada con, con, con este, ¿cómo se llama? el autor de, ¿cómo se llama? Ay, no la van a venir, no, estamos hablando con él, que es un, una estrella de la, estrella de la, de la canción, muy grande, Alberto Cortés. Ah, Alberto. Alberto Cortés. Me dice, negrito, ¿sabes que no me va a ver ningún argentino? Ni un solo argentino, ¿entendés? Y ese es otro de los temas acá, por ejemplo, vos vas y, y vas a la, 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 la sesión argentina, por ejemplo, Los Ángeles, y no te conocen. Así que yo cantarte, dice, así que soltar can. ¿Y qué cantás? Y yo le digo, mirá, qué, qué sé yo, canciones. Le canté una canción, ahora le vas a cantar algo. Le digo, no, no vine a cantar, vine para estar con usted, un gato, soy argentino, estoy aquí, voy a estar acá. ¿sabes que te ignoran? ¿sabes qué pasa, querido? A mí no me gusta la radio latina, escucho música americana. Ya, por favor. Ese es el tema nuestro, es un problema nuestro. Y te digo, el gran problema nuestro en Latinoamérica es que tenemos un comportamiento tan, tan, tan especial, que pareciera que cuando subimos al avión nos tomamos una partida y a partir de ese momento, este, nos empezamos a comportar de una manera muy, muy, muy extraña. No parecemos argentinos, porque yo los veo, y yo los siento, los escucho. ¡Caches, querida! Esas cosas, sí, viste, es decir, la, pucha, calgate, hermano, sea un poquito más tranquilo. Y entonces creen que somos fanfarrones, creen que somos, este, que nos queremos, nos queremos superiores. Y de repente, es simplemente por esa, esa forma, esa forma ignorante de ser, que no, quedamos mal ante, ante, ante el resto de la latinoamericana, porque los latinoamericanos son tranquilos. Tienen sus cosas como todo el mundo, ¿no? Pero, pues son muy tranquilos, viven la vida de una manera muy sencilla, son muy simples. Y eso es, a lo que debemos propender, porque te digo también, el gran problema de la Argentina es que, eh, eh, se pasaron de roscas. Si vean la televisión americana, a la hora nuestra, imaginate de repente, a la, a la, a la, a la, a la Jackson, la de esta sala, hicieron una multa, porque se le escapó, se le escapó un seno, le joró un millón de dólares de, de, de multa. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, entonces, este, la cosa viene, viene, viene jorobada con, tenemos una forma de ser, nosotros argentinos, eh, que somos bastante, este, conflictuados, ¿no? Sí, acá te lo pagan para que lo hagan, a lo mejor, qué sé yo. Exacto. Sí, sí, claro. Y bueno, pero está bien, lo más importante, mirá, yo te digo una cosa, tenemos muchos defectos, porque tenemos más virtudes que defectos los argentinos, y eso es lo que me gustaría mucho, es mostrarle al mundo, ¿no? Eso es lo que de repente nosotros, este, los artistas, cuando subimos al escenario y cantamos, estamos, estamos, eh, mostrándonos como, como realmente somos, porque nos dicen mucha gente, y dicen, pero cómo, cómo ustedes no son, porque hay algunos, que realmente hacen mucho barullo, pero no se siente armar, pero, los artistas argentinos, te digo, en todos lados, somos bien mirados, ¿por qué? Porque tenemos una forma de, 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 de ser de actuar, y no, no se, no, no se aprecian, ¿me entiendes? Y somos diferentes, a esa, a ese, a ese grupo, el grupito que, 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 que sale a hacernos quedar mal, ¿no? Claro. Vamos a ir cerrando esto con, pero antes de preguntarte dos, tres cosas, te quiero preguntar esto, ¿tenés conexión con Billy Bond, ¿no? quisiera tenerla, realmente estuve, lo busqué por todos lados, por Facebook, por YouTube, por todo, yo también, por eso, no puedo, no puedo localizarlo, realmente te digo, para mí sería una, una, una alegría inmensa, volverlo a ver, porque, este, para mí fue, fue fundamental, fue el que, el que me llevó realmente a, a, a la televisión, fue él, el que me llevó a, hasta la musical, fue él, sí, el que me hizo dar, hacer, dar la prueba, y todo ese tipo de cosas. No, te preguntaba justamente por eso, porque nosotros también estamos tratando de localizarlo, para, porque es una historia bastante rica, no la de Billy Bond. Pero el creador de todo el movimiento de rock, a él se le debe todo, si él no hubiera aparecido hacer ese tipo de cosas, yo te digo, hubiera sido todo, ahí se fue, ahí concluía todo, todo el rock nacional empezó a ir a, a la cueva, y ahí nació todo, ese movimiento fue espectacular, nosotros, Jalito Saguri, Emanal, este, bueno, todo, todo ese grupo espectacular de, de músicos, apareció ahí, ¿me entiendes? Nosotros no hace mucho pasamos, tenemos un, un bloque donde pasamos los temas prohibidos, de aquella época, y pasamos la marcha de San Lorenzo, desde, que la, la hizo Billy Bond, que en su momento se la, se la prohibió, ¿no? Pero, sí, no, no tenemos contacto, por eso te preguntaba, por si ahí podía ser vos el puente, pero bueno, ya lo vamos a ubicar. Mirá, 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 lo voy a buscar de todas maneras, eh, porque realmente yo le debo mucho a él, y lo quiero tanto, porque además, en un pasado momento de nuestra juventud, de una manera espectacular, yo aprendí tanto a lo de ellos, tantas cosas lindas, como aprendí cosas de, de, de Homero Expósito, de Lavia Blas, que imagínate que estuve, en un directorio con semejante gente, con Ariel Ramírez. Ahora, no me parece raro todo eso, y, y te creo lo que estás diciendo, ¿no? pero, porque comparando edades, porque vos me hablás, en la de Abbas, en el Homero Expósito, tu edad y la de Billy, ¿debe ser por ahí o no? Estamos en la misma edad. Ah, claro. Él tiene 68 años, yo tengo 68 años, lo que pasa es que yo tengo 40. A mí me dicen, ¿cuánto se va a tener? Tengo 40. 68 años, pero tengo 40 años. No, no, está bien, está bien. No, no, porque pareciera que él tuviese mucho más, porque es el que te llevó, el que, pero bueno, era una, una... No, 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 estamos en la misma edad, estamos en la misma edad, este, más creo que tiene un año menos, una cosa así, Claro, exacto. Bien. Lo que pasa es que era un tipo tan inteligente, tan creativo, tan magnífico, en todo sentido, era, era un tipo espectacular, es un tipo espectacular. Sí. Es más, me contaron que está millonario, porque él agarró, este, una onda mexicana que se llama La Cachaca, y la, la grabó en, en, en portugués. Grupos, este, eh, vos sabés que te iba a decir eso, no me animé a ahondar más, porque puede ser que esté erradicado en Brasil. Están erradicados en Brasil, exacto. Ah, exacto. Medecero está millonario, eso sí, está, yo lo vi en la época que estuve en Sabahí, estuvo, vino a verme, este, se vino a proponerme para, para, para representar a Argentina, pero no tuvimos suerte, porque imagínate, este, no, no cuadraba con, con la imagen de ese momento, de, de directorio de Sabahí, y te vuelvo a repetir, el hecho, yo estuve con, con gente como, como, al lado de, digo, un directorio maravilloso, donde estuvo, Elgaria Blasque, Aguirre Ramírez, Julián Plaza, este, y Aguirre Camponi, que hasta hoy está, él entró con un soft, y se quedó hasta ahora, ¿no? El único que sobrevivió, toda, todos, todos los momentos, difíciles de la sociedad. Claro, está, vamos a cerrar con esto, mirá, yo te hago, te nombro, vos solamente lo tenés que contestar con una palabra, una o dos, ¿sí? Una comida. Bueno, la pasta, los domingos, cuando no trabajo, pasta, pasta, pasta y un buen vino de Merlot, y la pasta hecha por mí, y la salsa por mi esposa, que es italiana. La pasta hecha por vos. Exactamente, yo hago la masa, todo, yo amaso todo, y hago la pasta, hago, tal cual como aprendí, imagínate que yo viví de los 14 años solo, Beto. Sí, sí, sí. Yo tuve que aprender a cocinar, a lavar, a planchar, a sucir la ropa, bueno, a pedirme las camisas. Por eso digo, esto es para charlar tres horas seguidas o más, qué sé yo, pero, digo, vos te acordás cuando vinieron, ustedes se instalaron en una villa, vos te acordás que villa no. Sí, estaba en la Avenida República y Descanso de Ciudadela, nosotros llegamos a Buenos Aires, y yo tenía la dirección de Ciudadela República, 1447, ¿no? Entonces, este, llegamos al lugar, tocó el timbre, a una casa espectacular, y sale un, sale un, un hombre muy blanco, que para mí pareció marciano, porque yo nunca vi un tipo tan blanco como ese hombre. Bueno, vos porque sos morochito. Bueno, pero por vosotros somos todos, como le digo yo, yo soy, yo vengo de, de, de la provincia donde vienen todos los rubios argentinos, la gente se mata de risa. Entonces, era comida mexicana que se llama el mole, que, que está hecho de, de chocolate y, y, y carne de pollo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que comí tanto mole poblano, y creé este color. Entonces, cuando tocó el timbre, aparece este hombre tan blanco, que pareció, como te digo, para mí era un marciano, me dice, pide, eso ya, ¿cómo es allá? Y le digo, ya, enfrente, me dice, enfrente está la marina de emergencia. Y digo, no, pero yo tengo una organización, sí, así, me dice, todos ustedes, o sea, dice, vienen los tucumanos, los santiagueños, los formoseños, los chaqueños, que vienen acá, vienen, sacan la foto acá, les mandan a los parientes, me dicen que vienen acá. Mira vos. Bueno, y con suerte, bueno, gracias a Dios, encontré un trabajo enseguida, trabajé, a los dos meses, estaba en una pensión, yo ya era un señorito francés, y bueno, yo siempre busqué la manera de superarme, ¿no? Esa fue un poco la premisa, impronta, ¿no? Bien. Bueno, estamos por una comida que, las pastas las hace vos, bien, un color, y el negro. Negro. Nombrame un solo, pero un solo momento, ¿eh? Imborrable de los 70, o sea, de aquella época, 70, 70 y pico, 60 y pico. Bueno, el día que llegué a México, este año no había, este, no, bajaba de las escaleras todavía, en los aviones, y no creo que hoy, vengo con Santizo, con un productor muy importante, de acá, de argentino, que vive acá en Estados Unidos, este, y, y veo como, 50, personas, vestidos de, de mexicanos, en ese momento, no sabía que era, que era un mariachi, ¿no? Estaba con los sombreros, así, que se ve yo, y cuando bajo, me tocan los sombreros, eran 50 músicos, tocándome los sombreros, no llorar, me quedé, pero, atónito, porque realmente fue sorprendente, cuando voy a llegar, yo no creo que llegué con, con, con 50 pesos, llegué a, a México, y cuando volví, al mes y pico, volví con una fortuna, fue una cosa impresionante, porque había vendido, más de un millón de discos, y, y para todo, no había firmado el contrato, a ese momento, o sea, que cuando firmé el contrato, este, me dio un dinero, bastante interesante, importante, y fue un momento, espectacular, ese, porque, claro, debuté, en uno de los programas, más importantes, mi debut, debutamos, en ese espectáculo, en ese programa, se llamaba siempre el domingo, se llamaba siempre el domingo, debutamos, Maurice Alvarez, The Feeling, Camilo Sexto, y los tres debutamos, ese día, y nos fue a los tres muy bien, ¿no? realmente nos fue muy bien, sí, yo me decía, no, ese programa lo conducía, Raúl Velasco, Raúl Velasco, claro, exacto, es importantísimo, un ícono, fue un momento, espectacular, de la, de la música mexicana, y todo lo que fuera, este, castellano, ¿no? Claro, todo lo que sea, música en español, fue una cosa impresionante, fue una epopeya, espectacular, romántica, sensacional, donde, donde, vuelvo a repetir, veníamos Leonardo Fabio, Piero, Sandro, Palito, el, eleno, bueno, tantos artistas, espectaculares, que teníamos, que veníamos de Argentina, ¿no? Exacto, bien, íbamos por, que te iba a preguntar, te pregunté, la comida, el color, y, y este momento, la mujer, mi esposa, por supuesto, es lo más lindo que le pasó, imagínate, semejante, yo me acuerdo, medio que me ofendió, en ese momento, me dije, no, qué razón, dice, de dinero, a rey, dice, y por qué rey, porque se casó con una reina, en la parte de atrás de Crón, que me pusieron eso, en aquella portugía, yo me lo que, en ese momento, me lo que, pues, decía, no, tenía la actividad, la verdad que sí, me casé con una reina, una mujer maravillosa, esposa, madre, en todo sentido, en todo sentido, es una compañera, aparte, me hace de manager, mi compinche, estamos todos los días juntos, desde el 21 de enero, de 1976, hasta la fecha, nunca nos separamos, siempre estuvimos juntos, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, el momento más complicado, en eso, fue, yo te vuelvo a repetir, el momento del corralito, porque, nunca me había olvidado, cuando fui a, teníamos que pagar una deuda, y fui a retirar dinero, me dice, no, no puede sacar nada, ¿cómo me lo puede sacar? No, 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 si tengo la cuenta acá, no, me dice, no, te enteraste que, que hay una ley, que no puede sacar esto, pero me estás haciendo una broma, o que dame algo de mi caja de ahorro, tampoco, me dice, fue un momento más triste de mi vida, porque realmente, y ahora, ¿qué hago? porque no, me quedé sin, sin mi, mi negocio, imagínate en Argentina, querer empezar a cantar de nuevo, era, era como decir, bueno, tenía que empezar a cantar, en bolquitos, o de repente, en lugares, que de pronto, no, no, no son convenientes para un artista, para volver a empezar, cuando yo empecé, yo, porque lo voy a negar, cantaban las cantinas en la boca, cantaban las whiskerías, cantaban los cumpleaños, los asados, para comer, es un poco como empezaban todos, ¿no? Claro, pero cuando llegaste a un nivel, cuando lograste todo, se te hace más difícil, porque además, me acuerdo que, me acuerdo cuando, 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 he de cantar, un día, me tomo un tren, de, de Raúl Mejía, este, a once, y había un tipo que me miraba, y me miraba, y de repente, se levanta la señora que estaba al lado mío, y él siempre me dice, pero nada, me dice, este, vos no sos inclaro, le digo, sí, ya lo que me dice el tipo, tan abajo no vinimos, le digo, ¿por qué? Y no, ¿cómo? Si vos eras una estrella, que se le doy, ¿cómo vos sabés estar en un tren? Y digo, te explico una cosa, el hecho de que viajen un tren, este, no, no quiere decir que, 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 que haya perdido, perdido la honra, al contrario, para mí esto es un honor, y dejar en un tren, es un honor, porque es lo que hubiera querido hacer siempre, lo que pasa, que acá no te permiten, y te critican como vos, que sos un crítico, vos no estás criticando por viajar en el tren, y te digo, este es el momento más maravilloso, que estoy viviendo, porque hago lo que quiero, antes no podía subir a un tren, porque la gente venía, y te iba a acosar, y me iba a jorobar, y yo, me estaba sintiendo bien, me estaba sintiendo, le digo, hasta este momento me sentía bien, me acaba de sentir mal, es una locura lo que estaba haciendo, le digo, porque realmente, yo lo hago de corazón, y me siento espectacular, dejándote, y eso es un poco lo que yo te vuelvo a repetir, eso es un poco los dolores que te hace, que, 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 que yo tengo de mi país, ¿entendés? Exacto. Y te tengo que decir, eh, a boca de jarro, porque es así, lamentablemente es así. Bien, Kim, eh, la última. Hermano. Dios. Mirá, eh, es algo maravilloso, yo te digo que, cuando uno está bajo la gracia de Dios, no necesitas, este, eh, de las leyes, de, le, le, no necesitas los diez mandamientos, no te hacen falta, no te hacen falta para nada, ¿por qué? porque estás bajo la gracia de Dios, cuando vos estás bajo la gracia de Dios, no pecas, no corbas a nadie, no, no envidias a nadie, no matas, no robas, no, eh, no, 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 termicas, haces una vida en paz, yo, hace, treinta y seis años que he vivido una vida maravillosamente en paz, porque tengo una maravillosa familia, eh, tengo una compañera espectacular, tengo una vida, eh, con Dios, estoy muy bien con Dios, Dios para mí es el fundamento de mi vida, y día tras día me doy cuenta que realmente Dios existe, y con solamente tener, como dice la Biblia, eh, un granito de mostaza de fe, lo logras todo, yo soy un hombre de fe, y yo cada cosa que le pido a Dios, Dios me lo concede, porque creo que estoy bajo su gracia, entonces, esa es, ese misterio, que yo te decía al principio, Kinclar es una marca, pero también es una forma de vida, eh, yo soy un eterno luchador, posiblemente he cometido muchos errores, y me he conseguido algunos enemigos por ahí, por, por querer, este, meterme en, en donde no debo, meterme tazos ahí, ahí es donde yo, de repente, me equivoqué el camino, y me logré, y logré algunos enemigos, pero no lo hice con ninguna maldad, si de repente ofendí a alguien, lo digo de, de este, micrófono que me estás dando, si ofendí a alguien, alguna vez, quiero pedirle mil disculpas, porque no lo hice con, con ninguna malentendición, sino por, por querer, este, sostener una, 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 un proyecto, una idea, de lo que era el derecho a autor, para mí, el derecho a autor, es el que yo vivo acá, en Estados Unidos, donde vos llegás, llega el, el, el trimestre, te mandan el cheque, no conoces, acá, acá hay 40, 50, este, empleados nada más, en todo Estados Unidos, en la, en la ciudad que a mí me representa, que es la ASCAP, este, yo me fui de esa de ahí, este, todos los, cada tres meses te llega, de, de Europa, te viene un dinero, de, de Sudamérica, te viene otro dinero, de Estados Unidos, de Canadá, del mundo te viene, y no tenés que estar, eh, plagueando, ni molestándote, ni peleando, peleando para ver si te pagan, si no te pagan, si vos estás, estás desconforme, le mandás, este, una, una, una nota, y a los, a los 10 minutos, te están contestando, y te están revisando todo, tu, 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 que eso era un poco lo que yo quería hacer en Argentina, quería de repente tener un portal, eh, en internet para vender música en Argentina, eso, te estoy hablando de eso hace, 15 años atrás, no me lo dejaron hacer, me, me cortaban todas las posibilidades, o sea, no te dejan hacer, cuando vos tenés ideas, hay, cuando hay intereses creados, no te van a dejar para nada, no, es imposible, es imposible, eso fue, eso, y de repente, gracias a eso, de repente me gané a algunos enemigos, sin creerlo, porque yo no, mi intención no era jugar el negocio a nadie, ¿me entendés? Porque hay gente que ha tomado, o sea, de autores, o asá, como un negocio, está bien, está cual con su cual, yo pensaba diferente, yo, te digo una cosa, yo en ese momento estaba, yo ganaba 600 dólares por mes, o 600 pesos por mes, algo que era eso, no era nada, ¿me entendés? hoy en día, ganan fortunas los directivos, de un sábado, nosotros no estábamos ahí, ganando, o sea, eso es lo que yo, lo que yo de pronto, me criticó, haber perdido mi tiempo, haber dejado mi carrera, conseguido otros ideales, porque también, tengo que reconocer, gracias a, gracias a Sábado, y pude recuperar una hora, que para mí es muy importante, porque fue una de las horas más lindas, que yo compuse en mi vida, ¿no? claro, ahí está, bien, Quil, me quedo, con la parte última, la definición, que diste sobre, sobre Dios, con eso me quedo como para cerrar esto, y, sí debo agradecerte, agradecerte, y públicamente lo digo, tampoco, tendría por qué decirlo de otra forma, de que, hace hora y pico, que estamos hablando por teléfono, y el teléfono lo estás pagando vos, en este momento, o sea, llamaste vos, desde Estados Unidos, hacia la Argentina, o sea que, no sé cómo agradecértela, acá la comunicación es barata, sí, pero de todas maneras, más allá de la comunicación barata, el gesto, King, eso creo que hace, porque a otro, le hubiese importado nada, para mí, de verdad me quiero decirte algo, para mí es un honor, que me hagan un reportaje, te digo, uno se muere, como argentino, uno se muere, porque te reporten en Argentina, porque te hagan, para mí es un honor, yo te agradezco muchísimo, es una alegría inmensa, haber estado en con él, yo sé que hay muchos, colegas míos en este momento, escuchándome, yo le mando un abrazo grandote, y si alguno de ellos lo ofendió, alguna vez, en una asamblea, yo quiero que me disculpen, porque yo soy, yo vivo muy apasionado todo, yo soy muy, muy, muy apasionado, yo vivo de una manera, muy pasional mi vida, entonces yo soy peso, yo siempre la perigo, en todos los terrenos, que voy a pelear, pero no lo hago, lo hago con honestidad, o sea, lo mío es, de repente, si a alguien le hice algún daño, sin querer, quiero que me disculpen, y para mí es un honor, haber hablado contigo, Beto, y haber estado en contacto, con mi país, con mi Argentina querida, que la amo profundamente, y la extraño profundamente, con ese arraigo, no se lo deseo a nadie, es maravilloso, lo que me pasa aquí, acá, como te decía al principio, me animan, me aplauden, y me pagan, es maravilloso lo que me pasa, pero te digo una cosa, es como me falta, un café, con mis amigos, como me falta, un asado, los domingos, hermano, claro, claro, exacto, bien, aparte te quería decir esto, tampoco soy para quienes se te lo, pero de equívoco y errores, también vive el ser humano, o sea que, si uno sería perfecto, no sería ser humano, definitivo, definitivo, bien, Kim, nos reencontraremos en algún momento, no perderemos este contacto, me parece que, que tenemos que seguir charlando en algún momento, así que, quedo en manos tuyas, yo no te pienso llamar, yo te voy a pedir un favor, yo te voy a pedir un favor, cuando salga mi, 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 mi nuevo disco, que es Música Fulgórica, formoseña, pero es romántica, es una balada, son baladas, son polquitas formoseñas, este, que ya, se están escuchando acá en diferentes radios, acá de Estados Unidos, en especial, La Aveja Reina, que es una canción muy conocida acá, pero no en ese ritmo, lo que sí, quiero que me des una mano, con, 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 Música, para que yo pueda, tener la posibilidad de volver a Argentina, y cantar en mi país, porque si ustedes, si ustedes no nos apoyan, no podemos, porque, la gente, la gente se olvida, o sea, es muy difícil, si no tenés discusión, ir a trabajar a, a tu país, ¿no? Sí, creo que, me parece que estamos para eso, ¿no? Cada uno a su medida, acá un poquitito, otra radio, otro poquitito, y radio más grande, te dan una mano más grande, pero, por supuesto, que lo que podemos hacer de acá, vamos a empezar a difundir, todo lo que nos envíes, vos envía, y nosotros nos respondimos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. ¿Listo? Vamos a cerrar. No de todos los artistas, no de todos los artistas, no de todos los payasitos, de Dios ganado por el mundo, que estamos lejos de Argentina, bueno, un abrazo para todos, para todos ustedes, y agradecidísimo, por darnos esta oportunidad, maravillosa, de poder estar en contacto, con nuestra gente, con nuestros hermanos, con nuestras, este, nostalgias, ¿no? Con nuestra, nuestra patria, que es Argentina. Exacto, y si hoy, abrimos la nota con, con Argentina, tango dance, ahora, vamos a cerrar con el pan, tuyo de cada día, ¿sí? Sí. Con los hombres, no deben llorar, ¿sí? Sí, bueno, te agradezco muchísimo, bueno. Abrazo y gracias, de quien. No, gracias a vos, Beto, y gracias a toda Argentina, mi cariño, y gracias por todo, sinceramente, gracias, 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 muchas gracias. Abrazo, chau, chau. Chau, hermano, chau. Cuando te perdí, no me conformé, con la realidad. Un presentimiento, en mi pensamiento, me dio la verdad. La humilde casita, que fue nuestro amigo, muy triste quedó, solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel que amó.